Música ¿No vieron la película de esa, de la surfista que comió un brazo? Sí, era rápido Siguió, sí No, ni en pedo me está diciendo ¿Qué hace Manila? Que hace unos días un tiburón se comió un surfista Así que después de esa información muchas ganas de meternos al mar No, muy lindo, muy lindo todo Estamos disfrutando Una ciudad muy linda Sidney Increíble Ya con venir acá en Lujo Debe vivir en vacaciones las 24 horas No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no